Dirigentes comunitarios del municipio Cabecera de Santa Bárbara en la provincia de Samaná abogaron para que se inicien los trabajos de la entrada anunciada en enero de este año cuya inversión fue confirmada por el ministro de Obras Públicas en 700 millones de pesos. El director de los Derechos Humanos Sin Rostro, José Manuel Encarnación, dijo que no es el pueblo que le siga mintiendo a la población, ya que la obra, según el ministro de Obras Públicas de línea de ascensión, iba a ser iniciada el día 10 de enero del 2021. Ahora, y parece como que se han desaparecido el dinero, esta gente están todos de acuerdo y le hacemos un llamado que aquí no queremos derramamiento de sangre, le hacemos un llamado al presidente de la república y al ministro de Obras Públicas que ya esta gente no está en poder esperar más. Mientras que Beatriz de Jesús Kelly, dirigente de dicho municipio, agregó que este lunes a partir de las 6 de la mañana cerrará la entrada de dicho municipio si las autoridades no ponen caso a sus reclamos. ¿Qué van a hacer la carretera? ¿Qué van a hacer? Y estamos esperando. Nadie puede hacer nada en su casa. No tenemos autoridades. Entonces necesitamos que nos den una respuesta de aquí al lunes. O si no, vamos a cerrar la entrada de esa maná, porque ya no cansamos de esperar. Necesitamos la entrada. El proceso de levantamiento de suelo, de terreno, de tierra y echándole base a los tubos. Pero ese pueblo tiene a los moradores completamente desahuciados y al punto de abandonar su morada. De su lado, Nelson Núñez, alcalde del referido municipio, cabecera, al ser consultado por la situación, pidió paciencia a los protestantes. Del 80% de las casas que se van a desalojar ahí y que automáticamente se consigue el pago de esas propiedades, entonces se va a reiniciar los trabajos de la entrada de esa maná. Sabemos que esa es una obra muy importante, no solamente para ellos, sino también para lo que es el desarrollo turístico de nuestra provincia, de todos los municipios, de manera particular de esa maná. Nosotros como alcalde también estamos interesados realmente de que se le dé continuidad a ese trabajo, pero saben ustedes que todo eso es un proceso. Se recuerda que el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión anunció en enero de este año los trabajos de ampliación de la entrada del municipio de Santa Bálvara de Samaná con la inversión de 700 millones de pesos y aseguró que esta obra iniciaría los trabajos en 10 días, donde otros medios han anunciado que la obra inició en dicha fecha, esto que ha molestado a los residentes que viven en la zona, ya que la misma nunca ha sido iniciada. Desde la provincia de Samaná, Federico Rután, CDN.